¿Qué tal amigos? Seguimos con otro video revisando mis antiguos cuadernos de apuntes de los años 2000, de principios de los 2000. Y vamos a seguir, ya había hecho otro video hablando de un proyecto que había empezado a hacer, no lo llevé a cabo, lo hice solamente para mí, que era protectores de fallas de picos de tensión transitorios por baristores. Pero bueno, igual de todo se aprende, les había comentado cómo era, bueno, pueden ver el video. Ahora vamos a pasar a un video sobre otras notas y apuntes antiguos míos. Y estos apuntes, que son del año 2001, septiembre del 2001, tratan sobre el cálculo de descarga a tierra, CalcDesc-T. Y había sacado información de unos catálogos y unos libros, creo, que daban datos como que, por ejemplo, la resistencia del suelo en esta zona que vivimos de Buenos Aires, es promedio 20 ohm sobre metro. Salía en una tabla, que lástima que no la tengo. Se seleccionaba una jabalina de 3 metros, wow. Tabla número 2, tabla número 1, resistencia 7,86 para una jabalina, coeficiente para 4 jabalinas 0,33, 4 jabalinas, resistencia 7,86 por coeficiente 0,33 y daba 2,59 ohm. Claro, todo esto era cuando las normas pedían hasta 10 ohm de resistencia de puesta a tierra. Cálculo de 3 jabalinas de 1 metro y medio con 4 metros de separación, si usaría 12 metros del cable desnudo no se calcula. Bueno, estas son todas notas de apuntes. Resistencia 20 a 30 ohm sobre metro, 25. Tomé jabalina de 16 por 1 metro y medio, tabla número 2 por una jabalina, 20 ohm, coeficiente para 4 jabalinas 0,42. Respuesta. Tres jabalinas de 1 metro y medio, más cable de cobre desnudo, más o menos 10 metros. A ver, ¿qué más teníamos? Calículo acá que tenemos. Ah, otro apunte de la descarga haciéndolo con cable de cobre desnudo a las zapatas, hierro, zapata, conductor de cobre desnudo, soldadura por fusión. Bien, ¿qué más tenemos? Normas de jabalinas. Tierra mínimo, 1 por 2,5 ohm, 10 ohm máximo. Esto era lo que se pedía en el 2001. Recuerden, yo hice el curso en 1997, cambiaron varias cosas. Por ahí ya no se pedía en el 2001, no me actualicé más. Yo, la verdad, no recuerdo ese momento de haberme actualizado. Creo que hasta el 2016 no hubo cambios. Creo, ¿eh? Creo. Y tenemos jabalina en paralelo distribuido mínimo entre jabalinas 4 metros. Bueno, era, si son de 2,5, yo sé que eran, no recuerdo, dos veces o tres el largo de la jabalina, la separación entre jabalinas, ¿no? Jabalina en paralelo con la separación adecuada, los coeficientes de... Si las pones juntas no sirven directamente. Me dio un video muy interesante de Luis de Star Trek Argentina que lo comprueba eso. Había, tenía a mano un cuaderneto para hacer unas notas, apunto, pero creo que no es necesario. Logitud de jabalina, coeficiente... ¿Qué coeficiente de qué? Ejemplo de cálculo, vamos a un ejemplo. Resistencia del suelo, tomamos la más alta, 30 ohm. Jabalina de 16 por 2 metros, 21,36. También esto lo da una tabla que decía que para una... Eran 21,3 jabalina en paralelo, se tenía que tomar el coeficiente, 3 jabalinas, porque 0,35, si acá dice 0,33, acá 0,42. Misterio, buah, qué lástima que esto no está claro, 0,33, si son 4. 3 jabalinas, tendría que ser 0,42. Bueno. Resistencia, está acá, está acá, 0,55, que era esto, y el coeficiente para las jabalinas en paralelo, que me parece que esto está mal. Daba 4 jabalinas de 2 metros mínimo, 11 ohm. Bueno, ojo, que todo esto, bueno, imagínense 2001, era re poco conocido, ahora hay más, telurímetro, telurómetro, este, bueno, después otros apuntes. Hace poco subí un video mostrando cómo hacía una medición de tierra sin telurímetro, de paso lo voy a dibujar. Nosotros teníamos, ¿no? Acá la entrada de un tablero seccional con un ID, este es el símbolo de ID, entraba cable de una línea monofásica. Acá, acá salía varias termomagnéticas, pero bueno, yo dibujo una sola. Y nosotros lo que hacíamos, poníamos una lámpara que era de 60 watts, 220, de filamento, resistencia, una resistencia de filamento. ¿Qué pasa? Si nosotros conectábamos la lámpara acá, a la salida del diferencial, se dispara el diferencial, porque esta lámpara no volvía al neutro. Esta lámpara la conectábamos a la puesta a tierra de la instalación. Entonces no podíamos conectarla a la salida del diferencial. Se dispara, pero estamos mandando una corriente a tierra. Que depende de la resistencia del filamento cuando se pone incandescente. De hecho, cuando el filamento está frío, en un primer momento tiene muy bajita resistencia. Hay un pequeño pico que es porque el filamento está frío. Entonces lo conectábamos acá, miren acá, ¿ven? Ahí. Ahí. Y después poníamos a 10 metros una pequeña estaca testigo para una medición. Y lo que hacíamos era, acá teníamos que cortar esto, acá medíamos acá o acá, es lo mismo, acá o acá, con la pinza amperométrica. Con la pinza amperométrica. Medíamos la corriente que circulaba por la lámpara. Y acá poníamos un voltímetro, cortábamos el circuito y medíamos la caída de tensión. Entonces, hacíamos con la ley de Ohm, B sobre R nos daba la resistencia de tierra. Otro método que comentó un compañero era directamente hacer un corto y medir la tensión en el momento del corto y dividirlo con la corriente que circulaba con la pinza amperométrica y de ahí sacar la resistencia. No sé ustedes qué piensan de ese método. Y después con una resistencia de una carga bastante fuerte, 1 o 2 kW, medir la diferencia que hay entre la tensión, si entendí bien, sin carga, entre la fase, ¿no? La fase y tierra y con carga. Por supuesto, siempre antes del diferencial, si no te vas antes del diferencial. Obviamente, lo mejor es un buen telurímetro, para eso estar. Hay que poder usarlo con telurímetro, pero está bueno también probar estas cosas, ¿no? Así que, bueno, gracias por ver el video. Espero sus comentarios y nos vemos en el próximo.